a la gente de Nuevo Laredo que está asistiendo cada lunes a las funciones del FULL RAP la verdad es que los felicito, gracias por apoyar la lucha libre y les mando un saludo a toda la gente de Hablemos de Lucha Dios los bendiga, parte del Tejano Junior Dios los bendiga, parte del Tejano Junior